¿Sabes qué pasa? Que yo les puedo hablar de mi vida, de lo que yo vivo, pero lo que sí no puedo es hablarles desde terceras personas. Últimamente hemos visto cómo el tiempo se va de volada. Hace ya casi un año, Marlene Favela confirmó su separación del empresario George Sealy. Desde el primer momento de su separación, la actriz aseguró que ella jamás hablaría mal del padre de su hija. Pero no tanto porque le siga teniendo cariño, afecto, no. Ella lo aseguró, que es por respeto a su pequeña Bella. En aquel entonces, la actriz también aceptó que tras un tiempo separados, ella ya había solicitado el divorcio. Sin embargo, George Sealy parece que ya superó toda la relación y tiene una nueva novia. Por lo que, por supuesto, los medios de comunicación inmediatamente le preguntaron su opinión a Marlene Favela. Y aquí, en el Muro de la Fama, te traemos todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Primero que nada, tenemos que recordar que la actitud de George Sealy al inicio fue muy extraña. Además de eliminar de sus redes sociales todas las fotografías que tenía con Marlene, también borró las de su propia hija. No fue hasta semanas después que empezó a retomar la actividad en redes sociales. Él inició publicando una serie de imágenes de todos sus demás hijos, incluyendo a Bella, la cual hasta cumplió su primer año de edad. Después de publicar foto aquí, foto allá, George Sealy nos dejó con la boca abierta, publicando la fotografía de una mujer. Ahora, a través de medios de comunicación se dio a conocer que él estaba estrenando novia. Y aunque estábamos esperando una reacción mucho más grande por parte de Marlene, ella solo dijo que George es un hombre libre. Pues mira, es un hombre completamente libre, tiene todo el derecho de rehacer su vida. No le veo ningún problema. Eso nos demuestra el gran nivel de madurez que tiene Marlene Favela. Obvio la actriz también merece ser feliz, ¿no? Ella también merece tener otra pareja. Pero ¿acaso esto está en los planes de la actriz? Por supuesto que los reporteros le preguntaron acerca de esto. Y ella simplemente respondió. Lo que pasa es que yo me la paso trabajando, cuidando a mi bebé, se me complica muchísimo. Dando estas entrevistas adentro de su camioneta, Marlene también dijo que en este preciso momento ella está dedicando su vida al 100% a su hija Bella. Lo que ella quiere es darle toda su atención. Por lo que ahorita en lo que menos piensa es en tener una pareja. Esta actriz mexicana también dijo que no es tanto de pensarlo, sino que una pareja llega en el momento y ya tú decides si quedarte o no. Debido a que George Sealy ya no se encuentra en México, también se le preguntó a Marlene si acaso en algún momento ella permitiría que George conviva con su hija mientras está con su nueva novia. Si es la pareja de su papá, por supuesto, que puede convivir con ella, que quiera a mi hija. Eso es lo que más le pido yo a la vida. A pesar de que hace relativamente poco ella se separó y se divorció, Marlene aseguró que Bella está rodeada del amor de su papá y que si llega el momento en el que Bella tenga que convivir con la pareja de su papá, ella lo va a aceptar con todo el gusto del mundo. Ya con tantas preguntas acerca de su expareja, Marlene se mostró muy extrañada. Ella le dijo a los reporteros, sarcásticamente hablando, por supuesto, que ya eran demasiadas preguntas acerca de otra situación, que por qué mejor no le preguntaban sobre su nueva telenovela. ¿Sabes qué pasa? Que yo les puedo hablar de mi vida, lo que yo vivo, pero lo que sí no puedo es hablarles de terceras personas. Aún así, Marlene Fabel es una de las figuras dentro de la farándula más amables del mundo. Ella con mucho cariño le dijo a los reporteros que cuando se trata de su hija, ella les comparte toda la información con mucho gusto, que si le preguntan sobre ella, con mucho respeto les contesta. Pero ya cuando tocan otro tipo de temas, ella decide simplemente callarse. Uno de los reporteros no se quiso quedar con las ganas de preguntarle a Marlene si acaso ella y George habían finalizado su relación en buenos términos, a lo que la actriz respondió. Es el papá de mi hija. Yo digo que somos socios en el proyecto más importante de nuestra vida. Para finalizar con este tema, Marlene quiso dejar en claro que ella, como mamá, lo que desea es que Bella esté rodeada de amor, de mucha armonía, porque lo que ella quiere, lo que ella piensa es en lo mejor para su pequeñita, que ella tiene que sentirse feliz en donde sea, con quien sea. Vale la pena recordar que después de grabar la telenovela por Amar Sin Ley, Marlene Favela se tomó el tiempo para dedicárselo a su hija. A finales del 2020, ella, a través de su canal de YouTube, contó que ya estaba interesada en volver a grabar telenovelas, y su deseo se cumplió. Actualmente ella está grabando el proyecto en el canal de las estrellas, el cual de hecho estará disponible en este mayo. Esta novela es una adaptación de la producción colombiana, llamada La Dama de Troya. La historia se trata de una mujer que padeció de una arremetida íntima a manos de un hombre, totalmente sin corazón, el cual incluso le quitó la vida al esposo de la joven. Tiempo después, esta mujer busca desquitarse. En definitiva, será un papel sumamente fuerte e interesante para Marlene. Esta actriz estará compartiendo créditos, con enormes talentos como Eduardo Santamarina, Livia Brito y José Ron. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.